Sigue de frente No te detengas en mi puerta Que aquí dejaste casi muerta Toda mi felicidad Sigue de frente Con tu cadena de fracasos Que hoy te vence los ocasos Fue por tu perversidad Te entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvide de ti Te entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvide de ti Oye, ahora me diste que quieres volver Ya no vuelvas más Sigue de frente Sigue de frente Que de tus cadenas Ya me liberé No regreses más Y si tú pensabas que yo era tu hombre ¿Por qué me fallaste? Ya no vuelvas más Sigue tu camino de frente Por favor olvídame No regreses más Antes eran besitos por aquí Besitos por allá Ya no vuelvas más Que te perdone yo Que te perdone yo Que te perdone Dios No regreses más Ese amor que te brindé Y no lo supiste aprovechar Ya no vuelvas más Ay yo que tanto te quería No regreses más Vete, vete, vete de mi lado ¡Oílo! ¡Oílo! Hoy la ve que a mi puerta viene a tocar Ya no vuelvas más No me busques, no me llames Olvídame No regreses más Me acuerdo cuando te quité Ya no vuelvas más Que ahora te arrepientes de lo que hiciste No regreses más Te entregué mi vida entera y me saliste bandolera Ya no vuelvas más Vete pa allá con tus maldades, no me vas a agarrar No regreses más Sé que estás arrepentida, pero este tren ya se fue